Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado Muchachos, este video es bonito, este video es chévere porque vamos a hablar del famoso staging o un entorno de pruebas de WordPress muy, muy útil por ejemplo, esta página web que es la mía, por decirlo así si yo le llego a hacer modificaciones y ustedes empiezan a visitarla pues van a empezar a ver esos ajustes y no es lo correcto lo ideal es hacerlo en ese entorno de pruebas y si todo sale bien, por ejemplo, actualizar plugins o el mismo WordPress pues simplemente habilito los cambios y ya de un momento a otro, ¡pum! usted ve los cambios completamente hechos usted como visitante, ¿listo? en este caso como están viendo, no estoy en mi página web oficial no estoy en DustinHurtado.com, sino en SandyDostin.com aquí vamos a hacer esos ajustes, vamos a dañar la página web y vamos a restaurarla sin ningún tipo de problema, ¿vale? bien, en este caso recuerden que yo manejo Hostinger así que voy a hacer las pruebas en este hosting deben tener en cuenta que su hosting debe tener habilitada la opción del staging Hostinger lo tiene por defecto en este caso voy a usar el hosting premium pero desde el hosting sencillo debería tenerlo sin ningún tipo de problema ahora, si usted tiene pensado hacer una página web es el momento perfecto de hacerlo por las promociones del Black Friday, ¿listo? igualmente tengan tener en cuenta que siempre que ustedes vayan a hacer la compra usen el cupón de descuento dos sin hurtado que simplemente al momento de hacer el pago lo agregan aquí código de cupón dos sin hurtado y les va a salir aún más económico, ¿listo? o sea, perfecto, en este caso vamos a iniciar sesión y yo voy a ir al apartado de hosting aquí voy a trabajar sobre sandydosting.com que fue el que les mostré, administrar este es el nuevo tablero que estamos manejando y como ven tengo unos plugins que son vulnerables en este momento o sea, debo actualizarlos pero me pueden generar errores, por eso voy a hacer este vídeo si tienen el tablero antiguo no pasa nada, realmente lo que nos interesa es que acá diga wordpress y aquí está, miren, staging, que es lo que estamos buscando en este momento si no le aparece wordpress pero usted tiene un wordpress instalado, simplemente tienen que ir donde dice sitio web auto instalador aquí ya me lo detectó, si no estuviera simplemente le damos en un botón que dice detectar wordpress, no es más, ¿listo? tablero principal, si quieren el nuevo tablero es lo mismo, en la parte izquierda está, miren, wordpress, staging, es lo mismo ahora, aquí en staging, que es el entorno de pruebas, vamos a crear una prueba recuerden que pueden estar en tablero principal y lo cambian a la pestañita staging, no se preocupen si tienen más de un wordpress deben elegirlo, ¿vale? en este caso, crear prueba y voy a crear un subdominio como se dieron cuenta yo ya tenía uno que decía beta pero voy a crear lo que diga, por ejemplo, alfa solo es un ejemplo, usted puede colocar aquí prueba, probando, nueva, como ustedes quieran realmente esta nunca la van a ver las personas solo ustedes como editores o el creador como tal de la página web vamos a dar crear y normalmente debemos esperar un momentico miren, por ejemplo, dice que hasta 15 minutos se puede demorar pero ofrezco que eso normalmente es muy rápido voy a actualizar para saber si ya me creo el entorno de pruebas y ya están, vea, esto es inmediato miren, en este orden de ideas yo tengo administrar prueba o tengo las opciones que dice publicar, revertir que no está habilitada inicialmente ya les explico por qué y por último, borrar el entorno de pruebas se suponía que yo ya había borrado el entorno beta pero bueno, no se preocupen que estos son temporales vamos a mirar la página web y como ven, se ven tal cual como si estuviéramos en la página web oficial miren, tal cual, perfecto solo hay un pequeño errorcito normalmente con esto y eso es de wordpress si queremos acceder a alguna página, me bota este error ya les voy a enseñar cómo podemos solucionarlo simplemente vamos a dar administrar prueba y editar prueba que sería lo mismo que simplemente acceder a la página web y entrar al editor común y corriente que sería slash wp-admin es exactamente lo mismo pero en este caso simplemente le voy a dar editar prueba para que inicie sesión automáticamente para solucionar el problema de los enlaces simplemente tenemos que ir a ajustes enlaces permanentes y esto ocurre porque yo tengo un enlace permanente personalizado simplemente voy a copiarlo lo coloco en simple guardar cambios vuelvo y lo coloco en estructura personalizada y lo pego de esta forma lo que estamos haciendo como tal es actualizar todos los enlaces y ya está muchachos miren, si vamos a intentar acceder vamos a actualizar primero y vamos a acceder de nuevo ya están los enlaces perfectamente configurados ahora vamos a generar el error por ejemplo, escritorio, actualizaciones y a todo le vamos a dar que se actualice si a todo, así de bote errores no se preocupen a todo le vamos a actualizar plugins normalmente esto no se hace usted debería actualizar uno por uno y empezar a mirar digamos que le puede llegar a generar error en este caso para poder digamos que forzar el error voy a actualizar todos los enlaces aún así él me haya mostrado la advertencia y listo estamos viendo que algunos plugins botaron error por ejemplo al intentar actualizar porque no estaban los paquetes de actualizaciones esto puede llegar a pasar son plugins que son premium como tal pero no estaban digamos como habilitados para que se actualizaran compro la versión premium y ya, pare de contar en este caso si miramos son estos plugins vamos a intentar mirar el sitio web a ver qué tal visitar sitio y como vemos en este momento no me está cargando el sitio vamos a intentar borrar el caché del sitio o si queremos también lo podemos hacer directamente desde la página web borrar caché desde aquí desde Hostinger y vamos a actualizar de nuevo a ver si me carga mi sitio en este caso no carga está botando error normalmente lo que yo hago aquí como mi entorno de pruebas es intentar verificar qué me está arrojando error por ejemplo estos plugins que no se actualizaron deben estar haciendo digamos como un error con la nueva versión de Wordpress yo puedo desde aquí desactivarlos sin embargo a veces yo no puedo acceder a mi panel de administración a veces debo hacerlo directamente desde la prueba y para ello vamos al entorno de seguridad y yo desde aquí como tal podría desactivar esos plugins en caso de que me boten error por ejemplo todos los JET son los que me están botando error yo podría empezar a desactivar uno por uno y verifico si mi sitio ahora me carga vamos a actualizar y ahí está miren me está cargando el sitio obviamente no se está viendo como debe pero aquí yo empiezo a hacer las modificaciones o alteraciones que yo desee hacerle a Wordpress digamos que usted ya hizo todos los ajustes necesarios y ya le quedó perfecto le gustó como quedó su sitio web que en este caso no es el caso pero bueno digamos que ya está ahora estamos en el entorno de pruebas realmente las personas que acceden a nuestra página web están viendo la página perfectamente normal miren tal cual si me hago entender todo lo estamos haciendo en el subdominio alfa en la página web sigue completamente original vamos a intentar decirle a Hostinger que ya terminamos los cambios o sea lo que hicimos en alfa.dostinurtado.com ya está terminado así que pasemos todos los cambios de esta página web que es el entorno de pruebas a la página original para ello simplemente vamos retrocedamos al panel de prueba démosle atrás y en la parte inicial que sería el staging aquí en Wordpress staging lo que le vamos a indicar aquí es en los punticos publicar si le damos publicar lo que esté en alfa se va a pasar al dominio principal que sería sandy.dostin.com vamos a intentar hacerlo publicar él me dice que se reemplazará la versión pero no se preocupe todo se puede revertir y ese es el botoncito que no está habilitado desde un inicio vamos a darle publicar en este caso debemos esperar un momentico vamos a darle cerrar y una vez publicado correctamente nos vamos a verificar que los cambios estén hechos entonces en nuestro dominio principal que sería sandy.dostin.com vamos a actualizar y si los cambios no se ven en este caso lo ideal sería borrar el caché entonces tablero principal borramos el caché de nuestro dominio principal y vamos a actualizar de nuevo actualizar y ya están los cambios hechos como podemos ver obviamente en este caso digamos que fue un error realmente los cambios no tenían que publicarse las personas en este momento están visitando mi página web solo es un ejemplo y dicen bueno pero esto ¿dónde está el menú? por ejemplo esto no funciona esto no se está viendo como debe ser ¿qué está pasando? bueno no caiga en pánico realmente usted ya le dijo que se activaron los cambios aquí en staging miren o sea la puesta en escena como tal ya está hecha ya se activaron los cambios pero no son los cambios que yo quería la página se está viendo horrible no son los cambios ¿qué hacemos? pues simplemente vamos a darle revertir y aquí está tu sitio web que es el dominio principal volverá a la versión de producción vamos a dar revertir en este caso se puede demorar un poquitico démosle cerrar y esperemos un momentico que haga la reversión y una vez hecho el cambio si desean tablero principal borramos el caché y ahora simplemente vamos a actualizar dominio principal actualizamos y aquí no ha pasado absolutamente nada miren simplemente los cambios desaparecen no ha pasado nada pero si miramos nuestro dominio alfa que es el de pruebas actualizamos y los cambios están tal cual como están para que usted siga haciendo pruebas siga haciendo cambios y si ahora sí le gustó el cambio que realizó pues bueno pues simplemente actualice su nueva página que ya sabemos dónde es en staging aquí y publicar si no le gusta o por ejemplo estos cambios como tal ya desea deshacerlos esto se perdió pues simplemente elimine entonces su puesta en escena o el famoso staging elimínelo y cree una nueva puesta en escena un staging o un entorno de pruebas como usted quiera llamarlo realmente es lo mismo es para usted hacer pruebas si le gustan publique si no revierta muchachos básicamente esto es todo es una herramienta muy poderosa que nos permite realizar todo tipo de pruebas o incluso cambiar casi toda la página web o la estructura la misma si le gustó publique si no revierta y aquí no ha pasado absolutamente nada es bueno resaltar que antes que usted haga cualquier tipo de cambios vaya a tablero principal si quiere tablero antiguo si no vaya a archivos copias de seguridad y aquí donde dice generar una copia de seguridad usted simplemente lo active para que tenga una copia de seguridad en caso de que pase algo si a veces puede llegar a pasar uno nunca sabe lo ideal es siempre generar una copia de seguridad y en caso de descárguela ¿listo? bien por ahora eso sería todo espero haber dejado bastante claro el tema de todo esto de staging puestas en escena o entornos de pruebas herramientas poderosas que tiene Hostinger para que usted pueda usar sin embargo esto no es propio de Hostinger muchos hostings no tienen yo recomiendo Hostinger y pueden mudar su sitio web a este hosting pero eso lo decide usted recuerde que todos los enlaces cupones de descuento lo pueden encontrar en la descripción de este video pero ante todo recuerde el conocimiento es para todos les hablo Dustin Hortado y espero que tengan un excelente día hasta luego muchachos gracias Gracias.